Señor, toma mi mano y ven de pie La luz del corazón se ve No te derrumbes que a tu lado estoy Juntos a rescatarte del dolor Ecuador, hoy somos todos Estamos juntos, tú y yo Tú no estás solo en silencio Abre tus alas con un valor Que el mundo ha puesto el corazón Vamos a revivir nuestra nación Con esperanza y con nuestro amor Ecuador, hoy se levanta Entre el polvo que quedó Mi Ecuador sin silencio La tristeza ahí quedó No te rindas que aquí estoy Voy a levantar lo que cayó Que sepa el mundo que tu amor soy yo Que la luz ilumine tus pasos Hermano, y se apague el dolor Junto al sonido Del silencio Del silencio No te rindas que aquí estoy 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 Gracias.